Hola Santiago Serioti, ¿cómo te va? Sos vicepresidente del Club Compañía y estamos viendo que esto es una fiesta de chicos. Contanos cómo está parado hoy el club en 2018 con el fútbol infantil. Bueno, buenas tardes. La verdad que este año, año a año, viene mejorando muchísimo. Cada vez hay más chicos, el provincial este cada vez responde más. Nosotros veníamos, cuando agarramos la comisión, veníamos de noches récord de 360 entradas y hemos hecho más de 500 entradas en estos días. Así que la respuesta de la gente es cada vez mayor. Tratamos de siempre ir mejorando día a día, que no le falte nada a los profes, que no le falte nada a los chicos. Y vemos que el campo de juego está muy bonito. Sí, la verdad que en ese sentido, el trabajo que está haciendo el club, la comisión directiva del club, en ese sentido, es muy importante, porque lo ha mejorado mucho. Ahora tenemos un proyecto muy grande para iluminar el estadio con cuatro torres grandes. Pero bueno, eso ya es parte de la comisión directiva. Pero la verdad, un proyecto muy ambicioso, muy lindo, que le va a dar un salto de calidad al estadio. Lo que nosotros realmente con Fútbol Infantil lo usamos una vez al año, que es para esta fecha, que es para el provincial. Pero bueno, siempre es un placer poder llegar a la cancha y encontrarte que está todo el estadio pintado, siempre en condiciones. El piso este año está muy bueno, excelente. Y la verdad que bueno, así da gusto trabajar, más que nada para los chicos, que en definitiva es todo para ellos. ¿De qué edad, a qué edad estamos hablando y de qué plantel de profesores estamos hablando? Bueno, este año arranca la categoría 2012, que es la más chiquitita, que se le anexan algunos 2013, los que ya están para empezar y eso. Estamos abiertos a que arranquen los 2013 también. ¿Entran al jardín y vienen al club? Entran al jardín, claro, prácticamente. Cuando arrancan al jardín ya casi están para... Para el que se anima, por ahí también son muy chicos para arrancar ya el primer año. Hay chicos que arrancan segundo, tercer año, pero bueno, nosotros estamos abiertos. La categoría es 2012, pero siempre se agrega 2013 también. Y llegamos este año, queda la más grande, es 2006. Ya son chicos de 12 años que están preparándose para ya entrar en inferiores, para... Para bueno. Y el tema plantel de profes, tenemos un profe para las dos más grandes, un profe que dirige la siguiente, que es 2008-2009, un profe para una sola categoría, que es la 2010. Y bueno, Santi Boni, que este año está cumpliendo 10 años en el fútbol infantil de compañía, que dirige las dos más chiquitas, que es él la persona indicada para eso, porque la verdad tiene una llegada con los chicos. Nosotros estamos fascinados con Santi, con el trabajo que hace día a día, el cariño que le tienen los chicos y la dedicación que él le pone a cada práctica y a cada partido, ¿no? Hablando de dedicación y de prácticas y de que hace 10 años que está en esto, la línea que se baja de cómo uno quiere la formación es particular de cada club, de alguna manera, ¿no? Y eso se ha ido modificando porque la conducta de los adultos y de los niños se ha ido modificando. ¿Hay un criterio que uno diga, bueno, ahora las cosas son distintas, porque ahora pensamos en otros temas? Sí, por ahí hace muchos años se priorizaba más la calidad del jugador por sobre otras cosas. Nosotros realmente la bajada de línea que hacemos como comisión, hay varios puntos que planteamos que, bueno, son la conducta, el respeto hacia el compañero, hacia el profesor y hacia el rival, porque te puede tocar ganar o perder, pero siempre tiene que ser con respeto. Entonces esas son cosas que nosotros tratamos de inculcarla porque al chico que se lo presiona a ganar en estas edades que son formativas, no sirve porque vos lo presionás a ganar y cuando al chico le toca perder, el chico sale llorando desconsolado y ver un chico de 10 años, 11 años, llorando desconsolado porque perdió un partido de fútbol no tiene sentido. Entonces nosotros lo que inculcamos es que te puede tocar ganar o te puede tocar perder, pero siempre con respeto, siempre terminan los partidos. Nosotros, si vos te fijás, los profes mandan a saludar al rival, termina el partido, se saludan todos los chicos. Eso de nosotros es la base, el respeto al profe, al compañero, al rival, eso es la base. Y bueno, partiendo de eso es donde por ahí se te dan los mejores resultados porque muchas veces ves que hay equipos que sin tener grandes estrellas ganan como equipo, que en definitiva es un juego de equipo y vos lo primero que tenés que aprender a hacer es hacer compañero. Después la calidad individual se va viendo cuando van creciendo, pero nosotros como comisión lo que le fomentamos a los profes para que bajen línea es eso. Y apoyamos totalmente cuando un profe sanciona a un nene por una falta de conducta. Eso para nosotros es inquebrantable. Creemos que es el punto de partida para cambiar muchas cosas que hoy están bastante mal. Somos un club formador y el ejemplo más claro lo tenemos en la primera división, de los cuales nosotros siempre jugamos con 8, 9, 10 jugadores formados dentro del club. Entonces, teniendo ese espejo adelante te incentiva más a formar jugadores y el chico se incentiva más sabiendo que cuando llega a primera puede llegar a tener la posibilidad de jugar. Entonces, por ahí trabajamos más por ese lado.